El lavado de manos es una de las principales medidas para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas. Los agentes infecciosos como el coronavirus se depositan en la superficie con las cuales tenemos contacto habitualmente y al tocar esta superficie nos llevamos nuestras manos contaminadas con el virus a nuestra vía respiratoria por las puertas de entrada más importantes que son la boca, la nariz y los ojos. Cuando salimos a la calle, cuando viajamos en el transporte público, cuando tomamos una manilla, cuando saludamos a otra persona sin respetar la distancia física, cuando estornudamos y no nos cubrimos adecuadamente la nariz y la boca con el pliegue del codo como debería. En todas esas situaciones nuestras manos quedan contaminadas y vamos repartiendo virus por el ambiente y a la vez vamos nosotros teniendo contacto con un ambiente contaminado. Por lo tanto, al lavarnos las manos podemos romper la cadena de transmisión y eliminar el virus que portamos y con eso prevenir el contagio de nosotros mismos y el contagio de nosotros hacia las demás personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!